¿Poto? Ah, así es lo que lo... Es mi amigo Oye, estoy aquí, oye ¿Por qué no los veo? El tío Eliza de la posa de brillo ¡Mira, oye! ¡Saca un mon! ¡Esto es como hace emoción! ¡No lo tocó, tocó! ¿Este conejo? ¡Ven, mi amor! ¿Estás en el mismo lobby, vos? ¿Te veo? Es que fue... Es imbécil ¡Uy! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jaj, ja, ja! ¡Oh, ay! ¡Oye, oye! ¡Oye, como ha... ¡Toma, mierda! ¡Oh, jaj, ja, ja! ¡Toma, mierda! ¡¡Oh, jaj, ja, ja! ¡Oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oh, su madre! ¡Qué rico! ¡Estoy chupando mierda! ¡Ah, la mierda! ¡Oh, su madre! ¡Oye! ¡Oh, jaj, 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 jaj! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!